Bienvenidos al segundo seminario web de actualización de la iniciativa para la ruta de la conservación de las aves en la ruta midcontinental. Algunos aspectos técnicos antes que empecemos. Este es un seminario que está siendo transmitido vía Zoom y Facebook y que cuenta además con traducción simultánea del inglés al español y viceversa. Gracias Arturo May. Para que ustedes tengan acceso al idioma que prefieren escuchar, por favor, si aún no lo han hecho, vayan a la parte inferior de la pantalla de Zoom y busquen el ícono de interpretación y hagan tres cosas antes de que iniciemos el Zoom. Elijan el canal de idioma de su preferencia, que puede ser inglés o español, y no cambien de canal durante todo el seminario web. seleccionen silenciar el audio original o mute original audio y dejen solamente el audio del presentador o del traductor según sea el caso. Esto es para facilitar el proceso de interpretación y eliminar el ruido, el ruido, el ruido de fondo. Es difícil verlos a todos en cámara porque tenemos muchos participantes el día de hoy. Por lo tanto, les pedimos que ingresen en el chat su nombre, la organización y el país del cual nos están visitando el día de hoy. Y como tercera recomendación, si tienen preguntas, por favor, usen el ícono de preguntas y respuestas aquí en Zoom o en la casilla de comentarios en el Facebook. Quiero presentarles muy brevemente las personas que nos acompañan hoy en el seminario web. Tenemos cuatro panelistas de diferentes lugares de este hemisferio occidental. Dos personas de México, dos caballeros de México que nos van a acompañar en la moderación del panel. Las personas que ven al fondo en esta diapositiva son quienes han hecho posible la concepción del webinar y el desarrollo del webinar aportando en diferentes aspectos. Les voy a presentar brevemente de qué vamos a hablar hoy. Tenemos cuatro sesiones diferentes en este webinar. Primero vamos a hacer una descripción general de la iniciativa, el por qué es necesaria y todos los aspectos de ella. Luego, como segundo paso, vamos a dar una actualización sobre el estado de desarrollo del marco estratégico. Y como tercero y quizás el aspecto muy fundamental de este webinar es el panel que tenemos y en el que vamos a tener presentaciones de cuatro panelistas y una sesión de preguntas y respuestas. Y por último, unas observaciones finales y detalles de cómo poderse poner en contacto con nosotros. Habiendo dicho que el panel es una sección muy importante de este seminario web, el panel lo trajimos como una actividad para proporcionar información a los socios dentro de la ruta midcontinental para comprender mejor cómo estos marcos estratégicos a escala hemisférica ayudan a lanzar y promover proyectos a nivel local. Sin más preámbulos, quiero dejarle la audiencia a Rob Clay, quien nos va a contar sobre la descripción de la iniciativa. Y con esto Rob va a hablar en inglés. Entonces, les pido a toda la audiencia que, por favor, no cambien de canal de interpretación. Es solamente el anuncio para que Arturo, el intérprete, pueda hacer el cambio. Rob. Muchas gracias, Isa. Buenas tardes a todos. Como Isa acaba de mencionar, voy a dar una breve introducción de por qué estamos desarrollando una iniciativa estratégica para este nivel de todo el continente. Como muchos de ustedes saben, el interior del Norte y América del Sur es muy importante para aves playeras, para aves playeras que migran totalmente dentro del interior del continente en los diversos hábitats y las especies están en ruta desde las áreas reproductivas hacia donde se alimentan. Tenemos un área importante en el Norte y América del Sur para aves playeras, que tiene varios hábitats, que tienen muchas amenazas y con altas tasas de pérdida y degradación. También áreas del bosque. Mucha pérdida de bosques y hábitats han sido impactadas en los diversos ecosistemas y son muy grandes esos humedales y sirven de... Hay que hacer cambios porque son necesidades muy específicas donde hay que enfocarnos para proteger esos sitios dentro del interior del continente y estamos tratando de desarrollar una nueva estructura que pueda identificar las prioridades y cómo se van a tomar las decisiones y diversas acciones y resultados. La siguiente. Y lo que estamos queriendo hacer es llenar unos huecos en la conservación. En los últimos cinco años aproximadamente ha habido en ruta de toda la escala, ha habido iniciativas de conservación y estructuras para la ruta del Atlántico y también para la ruta del Pacífico. Y tenemos un hueco muy significativo entre uno y otro. Y ahora estamos tratando de llenar ese hueco entre la ruta de Atlántico y Pacífico. La siguiente. Bueno, una de las ventajas sería en términos de desarrollar una a escala de toda la ruta, sistema además de conservación. El Pacífico tuvo la oportunidad para aprender del Atlántico y el Atlántico tuvo la oportunidad de aprender del Pacífico. Y una de las lecciones aprendidas fue el beneficio desde el principio de que no nada más vamos a tener una estructura estratégica, sino para dar apoyo y la implementación de actividades y acciones. El Atlántico comenzaron más con un enfoque en desarrollar una estrategia y un plan. y cuando se logró, eso ya se convirtió en una iniciativa para ver la implementación del plan. Y tenemos la ventaja de hacer ambas al mismo tiempo y ver un desarrollo de una estructura que se pueda conectar a la iniciativa para que tenga el apoyo para esta implementación. Lo que queremos lograr realmente con esta estructura estratégica es ayudar a las acciones locales y también es integrar esfuerzos a lo largo de toda la ruta para mejorar, beneficiar a los socios, la capacidad de los socios de colaborar y facilitar la colaboración a la escala necesaria para beneficiar y proteger los hábitats para las aves playeras y para complementar esfuerzos de planeación a toda la escala y que donde tener planes nacionales, planes regionales y que haya acuerdos ambientales y otros mecanismos similares. Siguiente. En términos de geografía, en Norteamérica, nos enfocamos, allá se enfocan en la conservación, regiones de conservación y en menor grado las rutas migratorias administrativas, es más que nada para las áreas usadas por las aves playeras y en el mapa pueden ver una región ártica boreal muy grande, luego las grandes planicias y luego el valle del Mississippi, los grandes lagos y la región ártica boreal, es un proceso separado y eso va conectado con el plan de y en América del Sur, estamos enfocados en las ecoregiones, en los hábitats que no están afectadas por la marea y nos enfocamos en esas ecoregiones que con mucho significado para aves playeras y si te fijas en el mapa puedes ver algunos huecos que faltan en esas ecoregiones que no se han llenado, eso no quiere decir que no haya aves playeras allí, sino solamente que no hemos podido todavía identificar estos hábitats o sitios del significado importante para la conservación de toda la población de una especie y en lugar de eso nos estamos enfocando en el norte y el sur de los Andes, en los llanos venezolanos y las áreas bajas y en el Pantanal, en las Pampas y... Siguiente. En términos de las metas de conservación, los principales objetos de conservación son las poblaciones y hábitats que usan las aves playeras en la ruta midcontinental en las temporadas de reproducción y no reproducción y también estamos incluyendo diversos aspectos del bienestar humano donde la estrategia de conservación beneficien y donde se puedan beneficiar las comunidades locales humanas también. Y para definir las metas de objetos de conservación a nivel de especies, queremos seleccionar una variedad de especies que representen la diversidad de aves playeras incluyendo especies de preocupación para conservación incluyendo especies donde haya una buena factibilidad de conservar toda la población y luego buscando especies para capturar todo un rango de hábitats y en diferentes escalas de acciones de conservación, diferentes geografías dentro de toda la ruta para hacer conexiones en todos los esfuerzos de protección. Siguiente. No voy a ver esto en detalle, pero ustedes pueden ver que los nombres de las especies esencialmente tenemos tres grupos que son principalmente migratorios o residentes de Norteamérica, otra especie que migran entre Norte y Norte y Sur de América y lo que esperamos es capturar aquí es una representación de toda la biodiversidad de las especies y otras especies de interés de protección en esta ruta. Y en términos de cómo estamos desarrollando este marco estratégico, ustedes conocen aquí y porque ya participaron en este proceso de planeación, es salir con planes e información ya existentes, tener estándares abiertos para la práctica de la conservación. El gran reto con este esfuerzo comparado con la ruta del Atlántico y el Pacífico es que vamos a hacerlo a través de talleres de trabajo y es la ventaja de ser más incluyente para realmente abrir esto a muchas más personas. El proceso de Norteamérica, como van a vivir al rato, está muy avanzado y vamos a hacer otros talleres en los siguientes meses para tener la estructura completa para el final de este año. Creo que es lo que tengo. Ahora lo paso a Kelly. Hola, Kelly Stone. Rob, ¿quieres tomar tu minuto y practicar del proceso del Ártico Boreal? Sí, para la región Ártica Boreal y también estamos trabajando en conexión con la ruta del Atlántico y ya se ha completado una parte de la geografía del Atlántico que no estuvo cubierto con mucho detalle. Y estamos en el proceso ahorita de comenzar un proceso de planeación del Ártico Boreal para actualizar el plan del Atlántico. Y eso va a comenzar con una compilación de ciencia en esa geografía y esperamos que durante ese curso se pueda complementar con un proceso que tome en consideración el conocimiento ecológico local. Sí. Gracias, Rob. Esta es Kelly Stone. Estoy con el servicio de Fish and Wildlife y en Nuevo México. Y voy a estar hablando hoy de una actualización del trabajo que hemos hecho en estas regiones de las grandes planicies. Esto con la costa del Golfo. Cámbiale. Y yo soy la coordinadora del Comité de Norteamérica. Estoy trabajando con Brad Andrés. Él está dando supervisión y consejos. Tenemos 11 personas en el comité y son las tres regiones que ven en el mapa que quisiste marcarlas ahí para que las regiones estén bien cubiertas. Estas personas han hecho mucho trabajo con nosotros y seguirán trabajando con nosotros. y nos han ayudado con los talleres de trabajo. Tratamos de tener una variedad de personas, expertos de aves, de hacer política. Y también han dado muchos comentarios técnicos y nos van a ayudar a desarrollar un borrador del plan del marco estratégico. Cámbiale. Cámbiale. Y al ir cambiando. En el último año, mucho de nuestro esfuerzo ha sido para diseñar y tener cuatro talleres virtuales para tener comentarios de todos los socios para desarrollar este marco estratégico. Y hemos tratado de usar una forma interactiva y hemos tenido un sitio de talleres que pueden ver allí. Y aquí es donde tenemos muchos recursos e información. Allí llegan a los talleres de los participantes y trabajamos con pequeños grupos, muchos facilitadores. Esos pequeños grupos, ahí hablamos en inglés y en español, gracias a los facilitadores. Tuvimos seis facilitadores. Jenny Durstein fue la principal facilitadora. Ella trabaja para fundaciones para éxito. Muy buen trabajo para diseñar un estándar abierto muy bueno en un taller. No fue fácil hacerlo en línea. Tenemos muchas más personas. Ustedes pueden invitar a más, pero es difícil tener comentarios de todos. Pero hizo muy buen trabajo en dirigiendo este taller. Mucho esfuerzo. La siguiente. Y esto es solamente un calendario del tiempo de lo que hemos logrado. Voy a explicar en detalle en un minuto más de los talleres. Pero el primer paso fue un comité del norte desarrollaron un borrador. Al rato explico qué es ese modelo. Y luego el primer taller de trabajo fue en octubre. Tuvimos 104 participantes de todas las regiones que vieron en el mapa. Desde Canadá hasta México. Después de eso un taller por región. Y esos talleres fueron noviembre hasta enero 2021. Y esos talleres desarrollamos estrategias de conservación y teorías de cambio que fueron específicos a cada una de esas regiones. La siguiente. Y lo que están viendo en este mapa. No se preocupen que no puedan ver el texto. Lo que esto es. Esto es un modelo situacional y básicamente es un diagrama o una imagen de una evaluación de los factores más importantes que tienen estas aves playeras. Lo que hicimos con los socios, 104 socios, juntamos a todos. Y la siguiente. Lo que hicimos con los socios fue identificamos 17 principales amenazas por prioridades. Ahí está ese color. 17 principales amenazas y decidimos como un grupo grande. Esas son las amenazas que han impactado el esfuerzo de conservación para aves playeras. No nada más identificamos las amenazas, sino los factores que contribuyen a esas amenazas. Y además de la meta de conservación pudimos identificar. Pueden ver en las cajas azules esos servicios del ecosistema y elementos del bienestar humano. Y esas son cosas que van a beneficiar cuando damos buena habilidad para aves playeras. No nada más beneficiamos aves playeras con las acciones de conservación, sino también damos servicios de ecosistema como oportunidades de recreación y reducir las inundaciones y otros. La siguiente. Después de los primeros talleres hicimos un modelo situacional. La siguiente. Luego tuvimos talleres regionales y en esos talleres regionales hubo como 30, 50 personas en cada uno de esos talleres. Comenzamos identificando las acciones de conservación o estrategias. Esas fueron las acciones de conservación que pensábamos que iban a minimizar o tratar de solucionar un poco esas principales amenazas. Y luego las organizamos, las rankeamos usando la herramienta Miradi que ven allí. Y luego hicimos cambios. Y lo que es una cadena es, a veces se llama la teoría de cambio. Es nuestra teoría de cómo pueden cambiar las cosas si haces una u otra acción. La siguiente. Y esto es un ejemplo de un cambio en el resultado que pudimos producir. Producimos como 17 y vamos a estar mejorándolos. Esto es un ejemplo para mostrarles cómo estos resultados pueden ir cambiando y cuáles son. Y la acción están en amarillo. Esas son las cosas que queremos hacer para poder disminuir una amenaza. Y también hablamos de las cajas azules, cuadros azules de lo que creemos que puede pasar al implementar las cajas amarillas. Y el otro paso que queremos es, eso nos va a permitir medir el éxito. Y si necesitamos adaptarnos para hacer un cambio más positivo. La siguiente. En nuestros talleres, básicamente hemos tenido un modelo situacional, una evaluación para estas talleras. Las principales amenazas, acciones de conservación y también hicimos un mapa de lo que tenemos que hacer para que estas acciones ocurran. Y ahora lo que vamos a hacer enseguida en los siguientes dos meses es vamos a pedir a los participantes de los talleres que nos ayuden a finalizar todos esos esfuerzos. Y comenzando en abril, el Comité del Norte, vamos a comenzar a tomar esos productos para desarrollar un marco para los planes. Vamos a comenzar a escribir nuestro borrador de plan de conservación en abril y junio. Y cuando esté finalizado, vamos a pedirle a los socios que lo revisen. Y luego en agosto vamos a comenzar a trabajar con América del Sur para juntar nuestra parte del plan con la parte del plan de América del Sur. Y pueden ver allá abajo también la región Ártico Boreal. Esas personas ahí están trabajando ahorita y ellos esperan que lo terminen en mayo, junio. Y vamos a estar juntándonos todos en el siguiente otoño para tener un plan de acción de conservación. Yo esperaba que ya tengamos un borrador en diciembre de 2021. Y quiero... Ese es mi sector. Ahora quiero darles las gracias a todos en el Comité del Norte para poder armar todo esto y a todos los facilitadores también. Ahora se lo voy a pasar a Isa. Un momento. Se congeló mi computadora. Bueno, yo voy a hablar en español, entonces a Arturo hará el cambio. Quería agradecerle a Kelly y a todos y a Rob por haber presentado antes. Y también mencionar que tratando de ser muy inclusivos y entendiendo que esta es una iniciativa que cubre un mundo en una región en diferentes idiomas. Es que brindamos la interpretación al español y al inglés y adicionalmente por eso también preparamos estos diapositivas, estos slides en dos idiomas. Yo soy la coordinadora para la parte suramericana de la iniciativa Midcontinental y a diferencia de Norteamérica, nosotros el proceso lo estamos apenas iniciando. Nuestro proceso aquí en el sur ha sido adaptado del proceso que diseñó Norteamérica. Lo tomamos y lo adaptamos para la realidad latinoamericana y la realidad de los participantes del proceso. Tenemos siete fases de las cuales hemos implementado estas dos que ustedes ven entre noviembre del año pasado y febrero de este año. Lo que hemos hecho es ensamblar el equipo facilitador. Vamos a tener muchos participantes y expertos de la región participando o haciendo parte de los talleres y del aporte de información. Por lo tanto necesitamos un equipo facilitador con todas las habilidades y con suficiente número de facilitadores para llevar a cabo las labores. Estos 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 facilitadores están en este momento siendo capacitados en los estándares para la conservación. Estamos adicionalmente recopilando información sobre los objetos de conservación e identificando aquellos actores que van a ser parte de las siguientes fases de este proceso de planificación estratégica en Sudamérica. Aquí tenemos las otras cuatro fases en las que culminaríamos el trabajo en Sudamérica. Vamos de febrero a diciembre del 2021 en la fase de planificación inicial. Es un grupo pequeño de expertos que van a preparar lo que llamamos las versiones uno o versión mejor cero de para identificar los atributos ecológicos claves o indicadores para los objetos de conservación seleccionados. Vamos a identificar y analizar las amenazas y generar las primeras versiones de estrategias para luego en los procesos ya ampliados, en los procesos regionales, en el proceso donde vamos a invitar a expertos de toda la región y expertos no solamente conocedores del tema de las aves migratorias, sino también personas que conozcan de las amenazas, los lugares y de otros sectores para socializar lo encontrado en la fase 4, en la fase entre febrero y abril, los resultados de esa fase, socializar y recibir retroalimentación de esos expertos en talleres regionales. Y por último, entre septiembre y diciembre esperamos finalizar los productos para esta región suramericana y al haber tenido un proceso similar al de Norteamérica, los productos van a ser fusionados en un solo marco estratégico hemisférico, como ya mencionó Kelly. Y eso pues esperamos que sea hacia diciembre del 2021. Todo esto que ustedes han visto hasta el momento ha sido posible o mejor no hubiera sido posible sin el apoyo de las instituciones que ustedes ven allí en el recuadro, el servicio de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos, diferentes divisiones y diferentes programas dentro de ese servicio. Y también es posible gracias al aporte, el conocimiento y el compromiso de múltiples socios de las Américas que representan diferentes instrumentos del gobierno y de comunidades, organizaciones no gubernamentales y obviamente otros que se nos han olvidado. Con esto terminamos la actualización de las dos regiones de Norte y Suramérica y quiero darle el paso a Salvador y a Carlos, quienes van a liderar el panel de discusión. Ellos van a continuar hablando en español, Salvador y Carlos. Entonces, manténganse sus canales y Arturo, tú te mantienes también en el video. Voy a fungir como moderador en esta siguiente sección junto con mi compañero Carlos Barriga. Si te puedes presentar, Carlos, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Barriga Vallejo. En esta ocasión también estoy como apoyo para la iniciativa. Trabajo en ProNatura Noreste. En este caso, les voy a... Las instrucciones, por favor, cualquier, vamos a tener a los panelistas a partir de ahora, pueden poner sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas que se encuentran en la barra inferior, perdón, de aquí de Zoom o a través de los comentarios en Facebook. Les solicitamos que centren sus preguntas en la relación entre los proyectos y las rutas migratorias respectivas y no tanto en los detalles específicos del proyecto en sí. También, como una petición, les hacemos que si pueden poner el nombre de a quién va dirigida la pregunta. Y, por favor, Salvador, para las instrucciones de los panelistas. Sí, a los panelistas les recordamos que cuentan con cinco minutos para dar su presentación. Les pedimos, por favor, que puedan hablar despacio y con claridad, acercarse al micrófono para procurar que no haya ecos. Y, bueno, la primera panelista será Ashley Dyer. Ella nos va a hablar en el idioma de inglés. Así que, por favor, todos manténganse en sus canales que han elegido para la traducción. Solamente Arturo es quien va a cambiar. Y, bueno, Ashley, por favor, puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias. Yo soy profesora en la universidad y muy contenta de tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Y soy científica social y he estado haciendo actividad relacionada durante ocho años en cooperación con la ruta del Atlántico durante cinco años. Y vamos a hablar de cómo la ciencia social ha estado apoyando para tratar de reducir el disturbio de la actividad humana. Y yo entiendo que el trabajo que yo estoy haciendo se relaciona y es diferente de una situación que muchos tienen en el continente. Y espero que puedan ver cómo la iniciativa y el marco estratégico ayuda a lanzar en la ciencia de conservación y específicamente para la conservación. Y el objetivo de reducir los disturbios humanos es muy importante y necesita la necesidad de reducir ese disturbio humano en un 90%. Y la primera acción en el plan es de desarrollar unas buenas prácticas para proteger las aves playeras en esta ruta. Y ese es el proyecto con el cual comenzamos con el US Fish and Wildlife Service. Nos financió, y quiero poner la primera gráfica aquí, ellos nos financiaron para armar mejores prácticas administrativas para bestalleras migratorias. Y hablamos con los biólogos y los administradores para tratar de ver cuáles eran las principales actividades humanas. Y hicimos literatura para tener mayor información en cuanto a esas actividades. Y luego, y pueden ver los socios en la parte inferior de la pantalla, hicimos un repaso de toda la literatura, no nada más migración. Y nos enfocamos en actividades problemáticas de disturbio humano, principalmente en Estados Unidos, con las personas que andan caminando con sus perros en la playa. Y a veces los perros no tienen correa. Y mucha gente que visitaban las costas de Estados Unidos. Y luego hacíamos recomendaciones para ayudarles a motivar a la gente que tuvieran a los perros con una correa. Desde entonces, después de eso, también desarrollamos una componente de la ruta del Atlántico. Hicimos un censo en Estados Unidos y Canadá, viendo cómo podemos mejorar la administración de esos sitios. Y cómo podemos hacer un mejor monitoreo de la ruta. Ahora tenemos tres publicaciones nuevas para continuar el trabajo con otra actividad, caminar. Y las personas, y también tenemos un reporte y las entrevistas que hemos hecho con los administradores de esas tierras para desarrollar recomendaciones para reducir disturbios humanos y reglamentos en cuanto a perros en las playas. Y tenemos una nueva estrategias para documentar la ciencia social y también para ciencia biológica complementaria. Y también las experiencias profesionales de conservación con varios talleres que tuvimos en diciembre. Y como pueden ver, hemos desarrollado un programa muy extenso de ciencia social de conservación enfocados en reducir disturbios humanos. Y esto ha tenido un rol muy importante en esto. La primera cosa es, ellos han estado ayudando a que hubiera financiamiento para varias especies de aves. La Fundación Nacional de Fish and Wildlife armó prioridades para aves playeras y nos dio financiamiento para las personas que trabajamos con proyectos para aves playeras. y hicimos una clasificación de las prioridades y luego había un comité para esas componentes de actividades humanas. Y esos han sido grandes colaboradores y también ha sido una forma para trabajar juntos en todas las actividades y estar seguro que el programa nos ayude para proteger y reducir los disturbios. Y también ha sido buen apoyo para comunicaciones y los empleados que nos ayudan con su tiempo, nos ayudan a, con toda esta promoción de seminarios, si lo ven en el lado izquierdo, si quieren ver lo que tenemos allí. Y ella también proporciona ayuda para comunicaciones, correos, webinars y unos anuncios que se pueden interpretar todos. Y también tiene diseño gráfico. Ha sido un gran lugar para hacer investigación y nos ayuda a hacer censos para que estén enfocados y revistan nuestros reportes. Y también hay un equipo de planeación que nos ayudó con los talleres de trabajo para evaluar cómo vamos, como la investigación, ojalá que puedan ver cómo este plan de conservación nos puede, lo podemos extender a toda América y tenemos, yo soy solo una persona investigadora, pero hay muchos otros ejemplos que ustedes pueden encontrar, que pueden hacer trabajo similar gracias al apoyo de Apsby y el plan de conservación. Muchísimas gracias, muy amables. Yo voy a hacer, yo estoy en un programa de conservación y voy a hablar hoy de cómo cómo han continuado la implementación de que es un esfuerzo, instrumento del gobierno federal que nos permite para hacer estrategias de especies amenazadas y tienen, tienen, tienen este, para casi 70%, muchas especies amenazadas. Y en el caso de Plan Nacional, y la agencia de conservación al centro y el otro plan de tiene un ciclo de cinco años, el primer ciclo fue implementado fue implementado entre 2013 y 2018, siguiente, y estamos actualmente en el segundo ciclo del plan que está construyendo sobre el primero y tiene el primer ciclo del plan de conservación y tiene el principal objetivo de ampliar y especialmente conectarse con diferentes personas interesadas, especialmente el sector productivo y la política los que hacen las políticas y para lograr estos objetivos hay cuatro objetivos específicos conectados a que todas las personas interesadas estén conscientes de donde son las áreas específicas de conservación en el país más específicamente a lo largo de estos ocho mil kilómetros que tenemos para reducir disturbios humanos en esas áreas y que haya más concientización del proceso de emitir licencias para protegerlas se toman en cuenta las necesidades de las aves playeras y también para disminuir la falta de conocimiento en la parte inferior hay un link al plan de conservación si estuvieran interesados en la siguiente por favor y comenzamos trabajando implementando este plan en el 2013 con esta iniciativa del Atlántico estuvimos más activo pero también en el 2015 de en adelante pudimos tener muchas colaboraciones esto nos ha permitido que que podamos implementar e incrementar el conocimiento en las áreas algunas de las actividades muy importantes para monitorear las aves playeras hemos podido a través de colaboración en este caso con Manomet se implementa un censo costero simultáneo de con su protocolo para estandarizar el censo en el país y también ha habido mucha colaboración con institutos de Norteamérica para censos costeros en el 2019 pues se participó en un censo simultáneo costero fue la primera vez que Brasil fue parte de este censo costero y fue muy bien aceptado por la gente de Brasil otra colaboración muy importante que surgió de la existencia de limpieza de las playas fue la capacidad de colaborar en el desarrollo de un plan nacional de acción segundo ciclo con la colaboración pudimos muchas personas interesadas fueron invitadas a los talleres para este esta estrategia y las acciones que debemos implementar en el segundo ciclo y para incluir NGOS de Norteamérica y como les digo se hizo otra parte que es tener más capacidad con más socios y esta iniciativa fue implementar un plan de acción pudimos incrementar la capacidad con mejor sistema de administrativo técnicas de hacer censos y también seminario para reducir el disturbio humano una pequeña iniciativa local que ya comenzaron a implementar lo que han aprendido y tienen una campaña hermosísima para proteger aves playeras en la costa en playas muy populares y una forma muy amigable para conectarse con la gente bien y vamos a quedarnos aquí en el Atlántico y Brad, yo soy Brad Andrés en Youth Fish and Wildlife Service soy coordinador nacional para ser socios de conservación y hemos estado involucrados en el desarrollo de en el plan en la ruta de playeras de planes del Atlántico y Pacífico y sus estrategias de lo que yo les quiero hablar esta tarde es un componente de la iniciativa del Atlántico y esto es la cosecha o matanza de playeras en América del Sur y en el Caribe y me gustaría tomarme un minuto aquí para darles el contexto porque esto salió unas amenazas críticas en el desarrollo del plan del Atlántico para que tengan una idea la cacería de aves playeras se ha practicado desde los 1.600 por colonos europeos en toda la región y un aspecto de este asunto que lo hace un gran reto es que hay un amplio rango de reglamentos y restricciones sobre cacería entre los diversos países y jurisdicciones dentro de esta región un aspecto de esta cacería de aves playeras es que virtualmente todas las aves playeras cosechadas se las comen y eso ocurre en varias formas se pueden vender en mercados o los usan los individuos se los consumen las mismas familias o se venden a los vecinos y también hay un componente social de club de cacería especialmente en Barbados la isla de Barbados donde la gente se junta y más que nada hombres para una tarde de tiroteo y y y esos se los comen esas aves para la cena y estas aves pueden ser cosechadas con escopetas principalmente u otro tipo de armas de fuego y en la costa de América del Sur donde hay un método que es como un alambre con electricidad y se usan redes allí para capturar aves la siguiente por favor y como les digo esto es un asunto de disturbios que aquí mencionó una de las principales amenazas que está afectando las playeras en toda la ruta del Atlántico y la América lo que hicimos entonces fue y al mismo tiempo del desarrollo de la estrategia que fue antes de esta publicación es establecimos un grupo de trabajo para comenzar a pensar en cómo tratar de solucionar este asunto y eso fue algo que Ashley mencionó y en Estados Unidos y también pensar en el grupo en Brasil ellos desarrollaron un plan nacional un grupo de trabajo para realmente bajar estas ideas de alto nivel a nivel tierra y conforme a la estructura va estableciendo el foro es la necesidad real de tener estos grupos y otra vez que vean los detalles para que haya acciones reales a nivel tierra y a través de este grupo entonces tuvimos el principio que estaba en la ruta del plan para que ellos hicieran un plan propio para que hubiera una sustentabilidad y reducir la cacería de las playeras y una de las acciones claves que reconocimos o identificamos inmediatamente era para determinar si la cacería limitaba las poblaciones y esa parte sí fue una gran parte de la acción de allí comenzando con esto realmente fue más o menos en la misma fecha que comenzamos a pensar en desarrollar un plan y pudimos entonces producir con el grupo de trabajo un reporte en el 2017 del progreso cómo iba el progreso y las acciones que habíamos identificado y estuvimos usando una escala cualitativa para darle seguimiento al éxito y a partir de eso revisamos el plan de acción para los siguientes 5 años comenzando realmente el año pasado y una de las claves de eso fue realmente evaluar el riesgo del éxito y con las estrategias del Atlántico y el Pacífico tienen una sección sobre lo que pensamos que eran los principales riesgos para tener éxito y eso fue algo que vimos varias veces para tratar de ver qué es lo que nos puede detener de tener éxito en estas diversas jurisdicciones y estas que están en círculo rojo son las islas en la parte de América del Sur y las islas donde hay proyectos ahorita y donde hay grupos de trabajo trabajando esas son las principales áreas donde podemos reducir los disturbios por cacería la siguiente una parte de esto y pon todas pon todas y lo que fue muy importante en poder avanzar con la cosecha de las playeras era la involucración del gobierno de Francia hay varios departamentos de ultramar y territorios de ultramar en el Caribe y en América del Sur incluyendo la isla de Guadalupe la Martinique y la Guyana francesa y hay muchas cosechas allí llaves para eso tienen derecho constitucional de cacería en esas propiedades de Francia esa diferencia de lo que tenemos en Estados Unidos y Canadá y una cosa que salió de esa gran ruta tan grande es que desarrollamos un memorándum de entendimiento entre las agencias de cacería de Francia Canadá y Estados Unidos para trabajar en forma de cooperativa y lo que hemos no sé nos ha permitido hacer es darle unos a otros apoyo para cambios en las políticas por ejemplo los socios de conservación tratan de que haya requisitos de licencia de cacería en la Guyana en la Guyana francesa para poder hacer un cambio y de lo que dicen nuestros colegas son cartas como estas de grupo que enviaron los de Canadá y los de Francia para mostrar apoyo de las colonias de Francia para tratar de reducir este asunto de la cacería y la Guyana francesa eso era cazaban más que playeras y lo que salió fue este documento que ahora se está examinando para que tengas una licencia como cacería en la Guyana francesa y debido a la colaboración que tuvimos yo pude ayudar a ayudarles a les obtuvimos nuestros documentos de Estados Unidos para la educación para los cazadores y también trabajando juntos para tener otras herramientas como estas especies de que sí se pueden cazar y también para hacer un análisis de censos de cazadores y qué es lo que están matando y otra cosa importante aquí que tengo en la parte inferior esta idea de apalancar las oportunidades de financiamiento y de nuevo pudimos usar esta colaboración en esta escala tan amplia para usar dinero de Canadá para apalancar fondos que pueden ir a las agencias de de Francia para ayudarles a implementar proyectos en las Islas del Caribe principalmente y también la Guyana francesa y tratando de usar todos estos diferentes fuentes que ni siquiera habíamos pensado para el hemisferio occidental y para ayudar para para ayudar a apalancar y tener mayor éxito y para otras especies no nada más las playeras y eso es una forma entonces de poder estirar el dinero para en todo el hemisferio cuando menos para el problema de la cacería donde es difícil hacer alguna acción en el Caribe y con eso creo que Gustavo sigues tú Gustavo a bueno Chris a todo según Soy director de una organización no lucrativa, Pro Natura Noreste. Estoy encargada de este programa que incluye en la parte noreste de México, la Universidad de Baja California Sur, Pro Natura Noreste. Han estado estudiando aves talleras desde el 98, un complejo que está ubicado en la parte central de la costa del Pacífico de Baja California, cubre como 100.000 hectáreas, más o menos dos tercios de esa área, en la Laguna del Guerrero Negro y en México. Durante el invierno, tiene casi 70% de toda la población mundial del playero rojizo, 69% del Goucher y 54% del Godwitt, para un promedio de muchísimas aves cada año. En estas humedales de Guerrero Negro, el sitio más importante en el Pacífico. Y esto nos ha permitido conectar estas de la polución del Guerrero Negro en el Golfo de California y hasta los de Canadá, al norte de Alaska, unas islas y la isla del Padre en Texas. Y los temas de investigación, nos enfocamos no nada más en naves talleras rojizas, incluye dinámicas de la población, migración, ecología, alimentación, manejo y de hábitat, educación, capacitación. Guerrero Negro también tiene varias estaciones que tenemos para monitorear en toda la escala, junto con varios nodos. Gracias. Todo este trabajo en Guerrero Negro ha sido financiado durante muchos años por U.S. Fiction for Life Service y la Fundación Packard. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. El trabajo en el Noreste de México. Y también facilita colaboración y el intercambio de información y experiencias con otros participantes que siguen la estrategia en la Ruta del Pacífico. Y vamos a dar algunos ejemplos en cuanto a la creación de iniciativas de conservación. Y el trabajo sería casi imposible sin el apoyo logístico de estas salinas. La compañía que es dueña de estas salinas en Guerrero Negro. Nos hicimos socios con ellos y también para mantener fondos de operación que nos ayuda a tener hábitat para más de 20 mil aves playeras. Y tenemos una que fue, se adaptó hace poco la estrategia de conservación y también para tener programas de educación y para los empleados y sus familias, todas ellas. Entonces, aún con diversos, estas lagunas costeras en Guerrero Negro. Por todas las áreas de concesión, esto evita disturbios al hábitat casi totalmente en este sitio. En cuanto a la política pública es como una reserva de importancia hemisférica, en especial planes públicos que incluyen para la protección de haber playeras y su hábitat. Otras características hacen que el complejo de lagunas de Guerrero Negro, un sitio ideal para estudios a largo plazo y por la natura noreste durante 20 o más años. La posibilidad para continuar con los esfuerzos de investigación han hecho que las aves playeras en Guerrero Negro sean una de las comunidades de aves mejor estudiadas en México. Apenas estamos comenzando y para otros socios locales para, vamos a poder tener la continuación de este sitio de estudio y las acciones de conservación en este sitio de alta prioridad. Ahora, vamos a continuar. Gracias por su atención. Gracias a Gustavo. En español. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección de preguntas y respuestas, les recordamos que nos pueden hacer llegar sus preguntas en la sección de Q&A que está en la parte inferior de Zoom. De igual manera nos pueden escribir en el cuadro de texto de la transmisión de Facebook y bueno, recordarles que sus preguntas traten de que sean enfocadas a la relación entre los proyectos que los panelistas nos han compartido y cómo se relaciona con las respectivas rutas migratorias y sus planes de conservación. Bueno, para la siguiente sección no habrá traducción simultánea, por lo que se va a desactivar y Carlos y yo vamos a tratar de traducir las preguntas y respuestas. Para nuestros panelistas, por favor, si nos pueden ayudar en que las respuestas puedan ser breves o de lo contrario, si son largas, poderlas dividir en oraciones para una mejor traducción. Entonces, a partir de este momento se activa la traducción simultánea. Entonces, a partir de este momento se activa la traducción simultánea. Entonces, a partir de este momento se activa la traducción simultánea. Entonces, si pudiéramos que, si pudiéramos que, Salvador o Carlos, esa primera pregunta a Ashley. Ok, gracias, Brad. Entonces, desde este momento, vamos a hablar en dos idiomas. Entonces, Brad, ¿puedes ayudarnos? Sí, es un poco tiempo, pero creo que el gismo aquí es realmente trabajar con los rancheros en un framework para trabajar en conservación de su tierra y no tener que convertir a agricultor y no tener que convertir a la agricultura y no tener que crecer a otras especies. Ok, I'm going to introduce that question, so please wait for me, Ashley. Thanks for this question. While I don't work on shorebird issues in the mid-continent region, I do actually work with private landowners and have done work in the grasslands of the United States, as well as the Intermountain West region. So, I'll talk to you on that. I'm going to introduce... I'm going to introduce... Your microphone, Carlos, excuse me. Dice que no trabaja con hables playeras en las zonas continentales. So, a couple of thoughts. One is from my experience working with ranchers in the west of the United States, they typically want to stay in ranching as well. There's a lot of research that talks about the lifestyle centrality of ranching and for many ranchers, they very much want to be able to continue ranching. So, the conservation professionals and organizations I've worked with in the west have tried to learn more about how they can support ranchers who want to stay in ranching, but who are struggling to do so. Because of the finances of it or because their children are not interested in continuing ranching after they themselves become too old to ranch. Los conservacionistas que han tratado de estudiar el porqué en algunos casos, algunos ganaderos ya no pueden continuar o ya sea que sus hijos no continúen con la misma actividad. Entonces, han buscado la manera de apoyarlos tanto financiera como en cuestión de capacidades para que esto continúe. Another important thing that they realized is that, at least in the United States, ranching gets a bad reputation. And so, people often think that ranching is all bad when there are many ranchers who are trying to do it sustainably. So, the conservation community has also been working on trying to get out messaging that ranching can be valuable for not only food, but also for wildlife as well. Sí, que han tratado de incentivar esta cuestión de la ganadería para continuar con la conservación. Sí, que existe cierta información que pudiera ayudar a esta ruta migratoria o a esta iniciativa para poder ver más allá qué es lo que está pasando en estas zonas que se están convirtiendo a agricultura que pueden convertirse. And then, second and finally, I do know that there are some initiatives beyond shorebirds that are working to try to find sustainable grasslands in human communities. One is the Central Grasslands Roadmap 2020 project. I was not involved in it, but some of the folks on the line here today are. Y por último, dice que existen algunas iniciativas que ayudan o permiten esta... Esta... Sí, vaya el... Esta cuestión, que de hecho la está compartiendo en el chat y ustedes lo pueden ver ahí. Gracias, Ashley. Gracias. Gracias, Ashley. Gracias. So, we have another question. Tenemos otra pregunta. From Jesús Franco, to Kelly and Isadora, de Jesús Franco, para Kelly o Isadora. Y la pregunta, the question says that how is social science, human disturbance, being incorporated into the very unique and complex social and economic situation of Latin American countries in the initiative? Yeah, thank you, thank you, Jesus. I think Isadora and I will answer that really good question. We're going to answer it on a PDF document that we'll share with the rest of you later. But let's move on to a question for one of the other panelists, either Gustavo, Brad, or Juliana. Okay, thank you, Kelly. So, I'm going to ask Gustavo. Voy a preguntarle a Gustavo. Por parte de Daniel Cárdenas pregunta cómo es el involucramiento de las comunidades locales con el proyecto y si se tiene alguna capacitación para ello. Sí, las comunidades suelen relacionarse con los proyectos de conservación, en este caso de las playeras, a diferentes niveles. desde los sectores que están interesados o vinculados con el área de trabajo por alguna situación o actividad económica, hasta las comunidades que simplemente o los habitantes que simplemente se encuentran habitando en las zonas adyacentes a los sitios de trabajo. En el caso del ejemplo que yo comenté en Guerrero Negro, la participación directa de empresas de servicios turísticos que trabajan, por ejemplo, con la observación de la ballena gris o con la observación de las aves en la región como actividad turística, han estado muy interesados en obtener capacitación sobre el tema desde cursos de habiturismo hasta cursos básicos de ornitología de campo y conservación para entender y poder a su vez explicar y valorar eso ante los turistas. Las empresas como exportadoras de sal, que es la propietaria de las salinas en las que se encuentran las aves paelleras aquí en Guerrero Negro, han estado siempre muy interesados en conservar la bifauna del lugar como parte del manejo que hacen de las zonas de evaporación, que forman parte de los procesos de producción de sal. Es parte también del compromiso que la empresa tiene con la conservación del área desde hace muchos años. Y en el caso de los habitantes del lugar, han participado a través de la capacitación que nosotros hacemos con maestros de escuelas y con promotores comunitarios, a través de los cuales la información acerca de las aves paelleras y sus hábitats llegan a los niños y a través de los niños a sus familias. También hemos organizado festivales de aves en los cuales se promueve todo el conocimiento de las aves paelleras y su conservación. Y capacitación también para el personal del área protegida de la reserva en aspectos básicos de monitoreo, de técnicas de estudio y de conservación de aves paelleras para fortalecer esos temas en el sector de gobierno que está a cargo del área. Entonces, siempre se hace a multinivel y aprovechando los intereses, las necesidades de los actores relacionados a un sitio en particular. ¿Puedes repetir tu respuesta en inglés, Gustavo, por favor? Sí, la involución de las comunidades locales en los sitios que trabajamos en el sector de conservación pasa a diferentes niveles. De los actores o los actores que están involucrados en el área para algún tipo de actividad económica para los que solo vivan en el conocimiento de la wellness de la que trabajamos. En el caso de la que he expuesto, en Guerrero Negro, hemos trabajado muy cerca con las empresas de turistas que proporcionan well-watching services y bear-watching services a los turistas que han sido siempre interesados en ser entrenado en bear-watching techniques y básicos ornithología y conservación temas para poder explicar eso y aumentar el valor de la experiencia de turistas en el área. Another very important economic stakeholder for our work in Guerrero Negro has been Exportadora de Sal, which is the company that owns the sal works in the Guerrero Negro region that have been always interested and ready to invest in the conservation of the birds that use the sal works and the ecological conditions of the evaporation ponds in the area, which are critical for the production of salt in the area. The sal has been supporting conservation actions for many years in this region. In regard of the local community, we have provided training for school teachers and community promoters that by their own pass the information and the education for conservation topics to the children at the school level and from the children to their families. At the same time, we have organized several times a bird festival in the Guerrero Negro town where birds and their conservation is being promoted with locals and also visitors to the area. Finally, we have offered training to governmental officers in charge of the Biosphere Reserve, the Biscayno Biosphere Reserve, in topics like monitoring and basic conservation tools to increase the capacity of the governmental stakeholders operating in the area. This is more or less the kind of relation that we build in each one of the priority sites for server conservation in Norwood Mexico with the diverse stakeholders that are found in each area. Thank you, Gustavo. Okay, we have one more question for Ashley from Jesus Franco. Ashley, what was the geographic scope of the human disturbance to migrating short-birth study? And how can this study can be adapted and implemented in the entirety of the mid-continent geography? La pregunta es ¿Cuál fue el alcance geográfico de este estudio de disturbio humano para las aves playeras? ¿Y cómo se puede adaptar e implementar este estudio en la totalidad de la geografía de esta iniciativa? So our research is focused primarily on the North American component of the Atlantic Flyway. The study of dog walkers and beach walkers was in the U.S. and the study of land managers was in the U.S. in Canada. El estudio fue enfocado principalmente en la región del Atlántico en la parte de Norteamérica en dos ciudades particulares de Estados Unidos. I did provide a link in the chat to a paper published in the Condor where we also cite some research by some of my colleagues in Latin America where they've studied issues related to dogs as well. There's some differences there because the issue is often about feral dogs, not so much about leashing of dogs. Thank you, Ashley. Ashley nos va a compartir en la caja de comentarios un documento, un paper en el cual algunos de sus colegas publicaron la relación entre las amenazas con la presencia de perros ferales en el sitio del estudio. And the last thing I would say is there's certainly opportunity if human disturbance is a threat as well in the mid-continental plans to do similar work whether it be studying what land managers are doing for addressing disturbance or whether it be to study the people who are the causes of human disturbance and I'd be happy to continue conversations about that if that is of interest. I'm sorry, Ashley, could you repeat the first part of your last comment, please? Yeah, I was saying if human disturbance is also a priority threat in the mid-continent, I think there's opportunity to either study land managers or the people who are the sources of the human disturbance. Okay, comenta que si también hay este tipo de cuestiones en la ruta migratoria del centro del continente se pudiera generar un estudio y un análisis para ver de qué manera las perturbaciones humanas afectan y que ella estaría dispuesta apoyar en ese sentido. Thank you. Thank you, Ashley. So, I think we have time for more for one more question, sorry. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? No. ¿Ya no? No, we don't have tiempo, entonces pasamos, creo que a partir de ahora otra vez tenemos la opción de la interpretación simultánea y al parecer Kelly you're going to speak right now I think. Ah. Muchas gracias, tenemos la palabra a Kelly Stone. Thank you, Kelly, could you continue? Yeah, I want to thank all of the panelists and our moderators and I appreciate the questions you are asking our panelists. We have run out of time just because we've got some really good panelists, some really good questions. If you want to connect with our panelists, go ahead, you can email Isadora and I. Our email address will be on the next screen and we'll connect you with those four people who really have done so much for shorebirds and I think it's a really good example of what we can be doing in the mid continent once our framework is out. know, we're hoping to have similar to have similar projects on the Earth Tierra y quiero que vean todos los nombres en la pantalla. Estas son personas que nos han estado ayudando a desarrollar todo este cuatro años gente con Costa Rica estas son todas las personas que han hecho mucho trabajo y esto ni siquiera incluye aquí faltan como 150 personas que han estado en talleres en Norteamérica y muchas otras personas que han participado así es que muchísimas gracias a todas estas personas la siguiente por favor y en resumen voy a concluir aquí quiero que sepan que estamos haciendo estos seminarios disponibles en los siguientes meses quiero que sepan lo que estamos haciendo pueden ver mis correos y el correo de Isadora también somos los coordinadores se pueden conectar con nosotros en cualquier momento y para ahí ustedes pueden reconocer los nombres ellos con todo gusto les pueden contestar sus preguntas y pueden ver estos webinars de actualización lo seguiremos haciendo los pueden encontrar en youtube también en los sitios we se nos pueden volver a ver varias veces enviarnos otras personas todas las preguntas que nos hicieron hoy y no pudimos contestarlas hoy vamos a escribir las respuestas y las vamos a poner en un pdf en un documento que te vamos a enviar y también una última cosa tenemos algunas preguntas para ustedes lo agradeceríamos si toman este censo corto al final para saber si estas cosas están ayudando o no están ayudando no tienen que hacer nada después del webinar va a haber algunas preguntas que te vamos a enviar en un zoom así es que simplemente en nombre de Isadora y Brad y Rob y todas las personas en los que están en el norte y en el sur realmente quiero darles gracias por formar parte el día de hoy y esperamos que sigamos participando todos juntos que sepan que estamos haciendo estas personas nosotros estamos haciendo la estructura pero es muy importante cuando se ha terminado que todos ustedes y muchas otras personas van a ser aquellos que van a tener que tomar la estructura y llenar las partes de todo el continente muchísimas gracias a todos muy buena discusión el día de hoy quizás necesitamos una discusión abierta toda una media hora pero no se y a menos que Isa o Rob o Brad tengan comentarios de cuadro minuto si alguien tiene algo que agregar por favor agrégano y si no gracias a todo mundo ya está muchísimas gracias a todos gracias por asistir a este segundo webinar y los vemos en unos tres o cuatro meses gracias salvador carlos a todos los panelistas bye chao y ¡Gracias!